Comparecemos y comparezco también acompañado del candidato del Partido Socialista, el ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea, Pepe Borrell, para, en primer lugar, trasladar algo que ya dijimos el pasado 28 de abril, y es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas, ha ganado las elecciones municipales y ha ganado un buen número de comunidades autónomas en las elecciones de este 26 de mayo. En las instituciones europeas vamos a ser la primera delegación socialdemócrata, y esto para nosotros es un orgullo, es una oportunidad, pero también una enorme responsabilidad, la responsabilidad de construir una alternativa socialdemócrata, una alternativa progresista de izquierdas a muchas de las políticas que desgraciadamente los españoles y españolas han sufrido durante la crisis económica y financiera en términos de recortes en el estado del bienestar, de desigualdad, de exclusión social, de precariedad y de falta de oportunidades. Y también quiero hacer una reflexión, porque en aquellas administraciones en las que la primera fuerza política, que va a ser el Partido Socialista, no pueda gobernar, será porque la derecha del Partido Popular y de Ciudadanos pactan con la ultraderecha. Y por tanto, el mensaje y la voluntad inequívoca planteada por todos los españoles en los tres niveles de la administración, el municipal, el autonómico y el europeo, de avanzar, de no retroceder, de no involucionar y de no sostener la estabilidad de un gobierno en una fuerza política como es la ultraderecha, es una responsabilidad que le incumbe al Partido Popular y a Ciudadanos. Es más, que no va a ser entendida en Europa por parte de partidos liberales y de partidos conservadores. Por tanto... Gracias. 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 Gracias.